¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendido Obtura pre-descendido ¿Quién ha sido quien te ha dado el mejor beso en una de las novelas? Yo sé que este programa es de esas cosas, cuéntame Pues chico, ¿qué te puedo decir? Dime que te di un beso y te derretiste ahí mismo y que ya no quedaba mara ni pa' cucharita ¿Cómo era la cosa? ¿Quién era? Pues ahora mismo no sé, la verdad es que te digo que en ese sentido no es como la gente piensa, para hablar un poquito en serio, no es como la gente piensa No es tan fácil, mis compañeros, aquí tengo muchos compañeros que estuvieron trabajando conmigo en las cámaras y se sabe que hay tanta gente atrás Ellos no gozaron nada Realmente no es tan fácil como lo piensan No es tan fácil, tienes a todo el mundo mirando Exacto, hay miles de gente detrás Tienes que aprenderte un texto, los mismos nervios de estar en una situación embarazosa Si se pasan de la línea puede ser muy embarazante Dime una cosa Gracias a Dios yo no he tenido problemas conmigo No, yo sé chica, yo sé Yo sé que en tu casa no hay ningún problema Yo conozco a tu familia, a tus padres que son unas personas maravillosas y embarazantes De todas formas, dime una cosa Entonces, ¿ahora tienes novio o cómo es la cosa? Mi amor, yo me casé Ah, ¿te llegaste a casar? Sí, sí Entonces, ¿cómo fue la cosa? Pues yo un año de casada Felizmente casada O sea que los mejores besos son los de tu marido Exacto ¿Y cómo se llama tu marido? Mi mejor galán, Juan Rosalló ¿Y es de la industria o es? No, no tiene nada que ver con esta loquera que nosotros hacemos Ah, no, entonces es una persona normal Exacto Gracias Jaime, no, nos estás interrumpiendo Nosotros aquí entrando a la identidad del asunto Y sale aquel Ya, se acabó Nosotros en el chisme Entonces Yo ya me estaba, yo ya me estaba penetrando con la entrevista Mara, yo no sé cómo agradecerte que hayas estado aquí con nosotros Y que nos hayas dado de tu tiempo, de tu experiencia Que ha sido increíble Y que has llenado las casas de tanta gente que en Miami tiene algún mensaje para la gente que nos está viendo bueno yo te agradezco una vez más que me hayas invitado a tu programa la verdad que la ha pasado muy bien yo no sé es muy contagiante el humor que tienes aquí y bueno la juventud les mando todo mi cariño a todo el pueblo latinoamericano a todos todos que de verdad que siempre que estoy por ahí por la calle me dicen cosas lindas de mi trabajo de mi persona y eso me hace sentir muy feliz así que un beso bien grande muchísimas gracias si llegaste hasta aquí aprovecha suscríbete al canal y mira en la descripción cómo seguirnos por todas las redes sociales